Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí y todo ello es absolutamente gratis. Además quiero darle voz a las enfermedades invisibles como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado pero estás ayudando por una buena causa. Hola a todos y a todas yo soy Tamara y esto es Actualizarte con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal en algunos vídeos anteriores pues os estuve enseñando la colección de papeles digitales que he diseñado y el taller la tenéis a la venta en tutiendacreativa.com y os enseñé que el podíais imprimir a tamaño DIN A4 como estaba impresa como yo había impreso la colección para enseñarosla por aquí lo podíais imprimir también a tamaño medio folio porque al ser colecciones digitales tú puedes darle el tamaño y os voy a enseñar hoy que también lo podéis imprimir a cuatro páginas por hoja en este caso pues estos son los papeles que he regalado o que estoy regalando todavía porque en total van a ser 22 papeles digitales a los miembros del canal y al principio tuve el pensamiento de que fueran papeles simplemente para hacer cuadernitos o portadas de cuadernos y al final algunas de las chicas del canal de miembros pues animaron a empezar a hacer álbumes y entonces me propuso pues hacer los básicos para estos que llevan ilustraciones poderlos combinar con básicos entonces bueno pues os dejo os voy a enseñar más o pues así un poquito las ilustraciones que podéis encontrar unos papeles bastante potentes y bueno pues aquí esto los he recortado para que vierais que se pueden imprimir tamaño y aquí pues otros papeles podéis imprimirlo en grande cada uno como quiera podéis imprimirlo a medio folio a cuatro hojas por página a folio completo es lo que queráis en total como os digo en el canal de miembros van a salir 22 papeles digitales para regalárselo a los miembros del canal así que nada el que quiera ya saben el botón de suscripción de abajo pues al ladito hay uno que pone unirse se paga menos de dos euros al mes y os descargáis bueno os doy os doy os regalo les regalo a los miembros por todo el apoyo que me están dando los papeles digitales y además pues algún vídeo tutorial así pues con consejos tips y además hago un álbum que estamos haciendo de como de manera anual que fue lo que decidieron las primeras personas que se apuntaron hicimos una encuesta decidieron el tamaño de los papeles y decidieron también pues eso que fuera así que iba a ser así así que nada que esas personas pues han tenido preferencia por ser las primeras en hacerse miembros y apoyarme desde el principio en elegir cositas pero que bueno que seguiré poniendo encuestas y cositas sobre cosas que quieran ver por allí y pues nada que era esto lo que os quería enseñar y ahora a continuación voy a hacer alguna cosita con a continuación o no a continuación en otro vídeo voy a enseñaros a hacer alguna alguna cosita con mis con mis papeles digitales pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés